Y bueno, ¿qué puedo deciros? Es hora de las partidas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y otro de ellos es que me corté el pelo. Obviamente vamos a hacerlo primero, así que lo de cortar el pelo ya para otro día porque hoy no, mañana me lo corto. Lo dicho, vamos al lío, vamos a jugar unas partidas. El plan es jugar una partidita, ¿vale? Con el mazo de Ral, ¿vale? De convocar tormentas, el mazo de Degge Plainswalker. Ya sabéis que estamos sorteando uno en el canal. Si vais al vídeo, en este caso, de Degge Plainswalker, todavía está el sorteo activo a día que suba este vídeo. Así que lo dicho, hasta semana que viene no vais a tener para tener una semanita entre sorteo y sorteo y que lo tengáis guay. Y podéis ganar un código también para jugarlo. Yo ahora voy a enseñaros cómo se juega el mazo, un poco vamos a ver el mazo en acción en una partida. Sin explicar mucho porque no creo que vayan a salirme todos los combos chulos, pero sí que vais a poder tener una idea de cómo funciona el mazo en MTG Arena. Lo dicho, primero intentaré jugar alguna partida con uno de los mazos básicos también para explicar que vayáis viendo el juego y demás. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Qué se nos da en este gameplay. Así que, ¡vamos allá! ¡Oh, yeah! Pues ya tenemos aquí a nuestro primer oponente. Vamos a jugar con el mazo básico esta vez y a ver qué tal se nos da esta partida. Como ya sabéis, vamos a jugar contra el oponente y bueno, empezamos bien. Tenemos un choque para turno 1, tenemos aquí un bicho para turno 2. Con prisa, o sea, para turno 3, perdón, tenemos ya varios. Yo creo que sí, voy a conservar. Me parece guay si empezamos, empezando, lo dicho, podemos hacer cualquier punto, es un instantáneo, así que si baja algo lo podemos hacer, sino igual. Lo dicho, me gusta bastante, bastante esta opción. Vamos a empezar, lo dicho, jugamos la montaña y lo dicho, vamos con el deck básico. Atacar, ya sabéis, fin. Te toca, Chandra Nalar. Vale, me juega una llanura, pues yo voy a hacer un choque. En su face. Y me toca, perfecto. Vale, bajamos montaña, ya lo sabéis. Y lo dicho, en este caso no tenemos nada más que hacer, así que le toca el turno al oponente que baja llanura. Y nos toca a nosotros, vale. Ahora nos sale, para combar un poco algunas cosas, pero lo dicho, ahora hay que ser muy rápido. Podemos hacer 3 palos, vale. O hacer 3 palos, es que lo veo mejor que bajar... Vale, vamos a bajar el peregrino piromántico, vale. Que tiene prisa, ya sabéis, puede atacar el turno en el que entra, así que vamos a atacar con todo, vale. Ahí está, le vamos a hacer 3. Le vamos a bajar la vía 15. Esta es nuestra primera partida del MTG Arena, eh. Lo dicho, empezamos ahí con un deck básico, jugando contra otro deck, creo. Y bueno, no está mal, porque esto nos dará moneditas, vale. Encantar criatura, lo dicho. No puedo atacar ni bloquear, pero nosotros tenemos más criaturas como esa. Así que no es un problema real, vale, ahora mismo para nosotros. Porque, lo dicho, vamos a jugar otro de estos con prisa. Y lo dicho, vamos a atacar con todo, que solo tenemos un atacante. Pero le seguimos haciendo palos. Ya le hemos bajado la vida a 12. Y como podéis ver, esto no ha hecho nada más que empezar, eh. La verdad que me gusta mucho la interfaz, me gusta mucho como está hecho el juego. Pero lo dicho, vamos a darle muy, muy duro a esta Chandra, eh. Vamos a ver, porque ahora ya se está pensando. Tiene 4 tierras, seguro que puede jugarnos algo. Nosotros el próximo turno, vale. En este caso, siempre que ataque, vale. Gira la criatura, vale, perfecto. Vale, yo creo que ahora lo suyo, este turno, para combar. A ver, es que ese unicornio me interesa quitarmelo. Y luego el próximo turno a lo mejor ya saco maná. Así que voy a jugar esto esta vez. Ya sabéis, tenemos prisa. Y voy a atacar con las dos. Va a tener que defenderme una a costa de sacrificar a su atacante. Así que, lo dicho, bloqueará. Y su habilidad, pues, se nos va. Y le hacemos y le dejamos a 9. Así que vamos bien, no nos ha tocado. Y lo dicho, para ser la primera partida, no está mal. Baja su quinta llanura. Ya sabéis que tiene cosas de late, el mazo blanco, bastante interesantes. Así que hay que tener bastante, bastante cuidado también con ello. Y nada, otra criatura que nos encanta y nos deja ahí fastidiada. Muy bien jugado. Vale, esta no la podemos jugar, no le falta a una nada. Así que, lo dicho, voy a jugar en este caso dos criaturas. Vamos a jugar aquí también el trasgo, que nos va a crear una ficha al entrar al campo de batalla. Ahí está. Perfecto. Y lo dicho, nosotros llenamos y le pasamos el turno al oponente, porque este turno ya sabéis que todas tienen mareo de invocación. Y las dos otras están encantadas por las ataduras y no pueden ni atacar ni bloquear. Vamos a ver, porque de momento tenemos la mesa a nuestro favor, ¿vale? Vale, nos toca. Perfecto. Madre mía, la que se viene ahora. Arrolla y prisa, chavales. Ahí lo tenemos. Vamos a atacar con todo. Vamos a hacer un all-in. Y esto puede ser muy, muy hardcore, porque ahí va. Oh yeah, perfect. Primera partida, Magic Gathering. Primer perfect contra Zero Luxe Zeta. No sé quién es, pero lo dicho, esto es construido y ya tenemos el rango de principiante. Ahí con Jace on fire, cómo me motivo con estas cosas, de verdad. Lo dicho, ha sido breve, pero... Moneditas. Que sí, que sí. Dame moneditas. Ahí están. Perfecto. Y aquí hay un montón de opciones, ¿vale? Para abrir sobres y demás. Ya lo sabéis. Tenemos ahora mismo mil monedas, ¿eh? Importante. ¿Vale? Podríamos seguir jugando, pero ahora lo que vamos a hacer es más interesante. Tenemos aquí un sobre de gremios de Ravnica. Tres sobres que ya sabéis que podéis utilizar el código de Play Ravnica. Pero lo dicho, nosotros vamos a venir a tienda y vamos a venir a introducir código, ¿vale? Vamos a venir aquí a canjear código. Y vamos a poner, en este caso, el código, ¿vale? Que correspondería a uno de los packs de presentación, ¿vale? Que es el único que no sorteé en el canal, ya que solo podemos utilizar uno de ellos. Así que, lo dicho. Eh... No sé si es con guión o sin guión. P1HIZSK. Vamos a ver si... Aceptar. Vale. Se ha canjeado correctamente. Esto nos va a dar acceso, ¿vale? A una partida de estas de las chulas. Que se supone que deberíamos de poder jugar. A ver, el inicio. Es el modo este de presentación, pero... Ah, tengo que subir... Vale, tengo que completar esto para acceder a más misiones. Genial. Qué lástima. Vale, pues no podemos todavía mostrar eso. Pero lo que sí que creo que puedo hacer... Bueno, estos son los perfiles. Ya lo sabéis, tenemos varios avatares. Están muy chulos todos. Me mola mucho porque están todos los últimos planeswalkers aparecidos, ¿vale? Desde el ciclo de Dominaria tenemos los de M19. Y bueno, tenemos aquí también a la... Jace Teasley. Con Jace Beleren. Jidon Yura. Chandran Alar. Liliana. Y nuestra querida Nisha. Que bueno, ya sabéis que se ha pirado, ¿vale? De momento... Ahora está... Estamos a ver cómo continúa la historia en Ravnica. Pero lo dicho, tenemos para jugar más partidas. Y lo que voy a hacer ahora es poner otro código, ¿vale? Vamos a poner un código en este caso que nos viene con el mazo. Lo dicho, vamos a darle a jugar. Vamos a jugar con el deck de Rall. Y lo dicho, esta va a ser nuestra segunda partida. Así que de momento vamos a ver qué tal se nos da. De momento, una partida, una ganada. No me quejo. Pero ahora nos hemos cogido el deck de Plainswalker de Gremius de Ravnica de Rall. Y nos toca contra Poyoz. Nuestro oponente en este caso es Poyoz. Así que vamos a por él. Me quedo esta mano. Tengo la rana que ya sabéis que es por 3. Pero lo bueno es que tengo cartas muy buenas. El coste es muy alto, pero confío en el robo y demás. Ya que mi oponente juega primero, voy a tener una carta más. No me la voy a jugar, no me la voy a jugar. Dos tierras están bien, creo. Es buena proporción. Así que conservar. Él ha hecho Mulligan, por lo que veo. Vale. Pone tierra y me toca. Perfecto. Pues yo voy a hacer más de lo mismo. Vamos a bajar aquí el portal. Lo dicho, parece que es fuego. Así que puede ser una burn. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque nos puede hacer bastante, bastante pupa. Vale. Vale, ya sabéis. Vale, creo que me lleva el mazo básico de Karn. De Sharkan, perdón. A ver, ahora mismo, claro. Lo que más me interesa es bajar montaña este turno. Y ya está, no puedo jugar nada. Le vamos a pasar turno. La verdad que es muy intuitivo el juego. Lo podéis ver que se juega bastante, bastante guay. Y bueno, la verdad que lo he dicho. Voy a empezar a comerme palos. Pero, oye. Es lo que hay. A veces pasan estas cosas. Vamos a intentar remontar la partida. A ver, nos va a golpear. Muy bien. Nos quita hasta 18. Y ahora, pues, lo he dicho. Vamos a tener varias opciones. Pero yo creo que... Es que la rana... Vamos a bajar la vanilla primero. Que es un 3-2. Ahí está. Mi carta vanilla. Le toca a él. Guaya. Bueno, Pollo. Tiene nombre de tío. Así que supongo que será un chaval. Vamos a ver por qué lo he dicho. En este caso, he bajado una carta vanilla. Ya sabéis, por tres en la labardera sin miedo. Es un 3-2. Y poco más, ¿vale? No tiene mucho misterio, la verdad. Ok. Vale, los diablillos agitadores. ¡Wow! Tiene buenas cartas. Los diablillos es que me arrollan. Pero la rana también puede acabar con los diablillos. Así que, lo he dicho. Vamos a bloquear, obviamente. Y adiós a mi alabardera. Adiós. ¿Vale? Perfecto. Vale, yo lo que tengo que ir haciendo es, como ya sabéis, crecer bastante con el tema de... Esto arrolla. Pero puedo bajar esto para que... Mira, vamos a jugar esto. Y el próximo turno tiramos la perspecacia y lo hacemos un 4, ¿eh? Ya es diferente. Y aparte robaremos cartas, que creo que es lo que puede dar ventaja. Porque tengo una tierra, puedo robar dos cartas. Creo que con eso podemos aguantar. ¡Otro! ¡Uf! Esto empieza a doler, ¿eh? Empieza a doler. Ya sabéis que arrolla ese bichito. Así que, lo he dicho. Hay que intentar pararlo con este, pero bien. Vale, esto es un instantáneo. Me parece guay. Vale. Vamos a jugar, en este caso, la isla. Y, como veis, tenemos en total 5 manás. Y lo que voy a intentar es jugármela, ¿vale? A matarle uno de esos dos, ¿vale? Porque, bueno, realmente podría intentar otra cosa que es hacerle 5 puntos de daño a una y atacar. Y claro, ya es un 5 de lo mío y se lo tendría que parar, aunque tenga la habilidad de arrollar. Así que creo que es, en este caso, eso robar dos cartas y recargar y luego ir chetándolo más el próximo turno. No, pero me interesa limpiar mesa, creo yo. Vamos a hacer objetivo a este. Ahora, ya sabéis, el nuestro es un 5-8 hasta el final del turno. Y lo dicho, vamos a atacar con todo. Vamos a ver. O si, como mucho, si no me para, le voy a hacer daño y yo no muero. Se lo come, se hace 5, él me va a hacer 4. Pero bueno, lo dicho, nosotros hemos gastado un hechizo. Hemos podido limpiar un poquito la mesa y ahora, pues supongo que nos puede bajar algo. Pero él solo tiene 3 cartas en mano y yo voy a empezar ahora a aumentar mi mano, ¿vale? Ok, buena carta. Pero vuela, es que el problema es que vuela. Me ha bajado un dragón que vuela. Yo también tengo mi dragoncito, pero me está bajando flyers y eso no me mola. Vamos a sacar mana, ¿vale? Y vamos a pensar muy bien qué podemos hacer. Podemos en este caso, podría jugar la rana, podría jugar también los dragonautas diminutos que vuelan y demás. Pero en este caso creo que la clave es jugar la perspicacia porque puedo robar cartas. Y lo dicho, podríamos mejorar ahí nuestro deck, ¿vale? Ahí va la perspicacia, ya sabéis, nos va a subir a 4, muy bien. Vale, y ahora tenemos un electromante trasgo que nos va a bajar el coste de los hechizos. Esto hay que bajarlo, pero ya, ¿vale? Ya sabéis que luego nos va a dar mucha ventaja. Este ya es un 4, así que lo dicho, vamos a atacar con él. Y a ver qué pasa. Supongo que ahora sí que nos bloqueará, digo yo. Sería normal, no, no nos bloquea. Le bajamos a 11, él nos va a meter bastantes palos. Pero lo dicho, vamos a ver por qué. Luego el cíclope, ya sabéis que se sigue cargando. Está bastante igualada la partida, me está molando. Y lo dicho, los diablillos son por 4. La verdad que un 4-3 con arrollar no está nada mal. Vale, piromante, viajino, ya sabéis que hace dos puntos de daño el jugador plays welter objetivo. Me los va a hacer a la cara. Está claro que esto es un poco de burneo. Y lo dicho, me va a atacar. Podría bloquear a uno, pero moriría. Así que no, no vamos a bloquear y nos vamos a comer y nos vamos a bajar a 5. Pero ahora ya sí que vamos a empezar a hacer cosillas bastante, bastante rápido. Vale, en este caso lo he dicho. Esto nos va a costar 4 gracias a el electromante. Así que vamos a buscar. Es que nos va a costar 4 y esto no llega a Toto. Sí, puedo robar dos cartas con esto. Subirme el coste de... Necesito flyers. Necesito flyers, así que creo que me interesa primero jugar la rana. Esto es un instante, así que lo vamos a poder jugar en su turno para achetar a todo en su turno. Así que de momento lo he dicho, le vamos a dar a combate y no, no vamos a atacar. Vamos a pasar el turno. Perfecto. Sabéis que ahora vamos a hacer que todo vuele y todo para hacer una estrategia combo bastante buena y que no nos coman los palos a la cara. Además, lo he dicho, él supongo que lo girará todo y yo luego al enderezar podré devolverle un golpe bastante grande. Y creo que me puede funcionar bastante bien porque como tengo también el gobernar la tempesta, que es un instante, me costará 4. Vamos, yo creo que a poder hacer un par de combos bastante chulos e interesantes. De todos modos, lo he dicho. Vamos a ver cómo lo hace. A ver, vale, me voy a atacar. Perfecto. Ah, qué... ¿Pero no me cuesta 3? Ahí está. Ahora sí, se activa la habilidad. Vamos a descartar una carta que en este caso va a ser el cachorro. Enviar. Ahí va. Con bazo. Vale, tenemos un 4-8 que puede bloquear, ¿vale? Y ahora además, lo he dicho, las ranas vuelan, ¿vale? Entonces va a poder bloquear a su carta. Entonces ahora vamos a bloquear con las ranas al dragón. Con el 4-8 vamos a bloquear a este. Y, lo he dicho, este hace el bloqueo así. Entonces, claro, nosotros conseguimos solo perder a una criatura, pero ganar esa ventaja. Y ahora, pues lo he dicho, este turno, pues vamos a robar, vamos a, con la montaña que hemos robado, vamos a jugar un... A ver. Vamos a poder robar carta. Tenemos para lanzar cartas de hechizo y bajar el coste de esta. Para el próximo turno rematar. Nos sobrarían dos. O... Es que yo creo que estos, los flyers siempre ayudan, creo. Es algo que tengo muy en la cabeza. Y aún puedo jugar o la tempestad o el draco inspirador, que me va a permitir robar cartas. Así que, como es una flyer, vamos a bajarlo, obviamente. Vamos a buscar la remontada de la partida, robamos una carta. Perfecto, isla. Y, lo he dicho, en este caso, como no hemos hecho hechizo, obviamente voy a atacar con el ectromante de trasgo. No, no voy a atacar. Vamos a ver qué hace él en su turno. Y nosotros el próximo turno lanzamos hechizos, limpiamos la cosita, la mesa, como haga falta. Me está molando mucho el tipo de partida. Como podéis ver, es algo interesante. Y es divertido, la verdad. Vale, vale, nos baja un 6-6, un avatar bueno, un buen 6-6. Buen bicho, que pegará buenos palos, pero no vuela, eh. Importante. Nos puede quitar al draco o a unos dragonautas. Vamos a ver a quién decide hacer la habilidad. Creo que va a hacerlo al draco, eh, si no me equivoco. No, a los dragonautas, obviamente no. Vale, me deja dos. Muy bien. Y si ahora mismo tuviera un rayo, podría estar muerto, ¿vale? Vamos a ver, lo bueno de esto es que arrolla, ¿vale? Así que vamos a poder este turno, yo creo, con gobernar a la tempestad y algo más que tengamos, hacerle mucho palo al otro. Vale, esto... No, ahora mismo quiero mana que me entre bien, así que... Espera. Montaña mismo. Vamos allá. Vale. Vale, vamos a ver. Ok. La jugamos. Bajamos montaña. Y lo dicho, tenemos a la que vuela. Tenemos para defender porque no arrolla, así que... Es jugármela a que no tenga un... A que no tenga un bicho de estos que me pueda hacer un rayo, realmente. Estoy a tiro de rayo, eh. O sea, con un rayo me voy al váter. Vamos a ver, porque lo he dicho. Es la segunda partida, puede ser que ya palmen esta. No pasaría nada, pero... Está ahí. Pero si no me puede salir muy bueno el combo y el turno siguiente, pam. Reventar. Vale, pone fichas. Está poniendo fichas, no pasa nada. Muy bien. Él está a 10, yo estoy a 2. Luego que atacará el 6-6, podremos... No, no ataca. Vale. ¡Oh! ¡Ojo! Ojo que esto es un instant y esto puede ser combo. Vamos, está a 10, ¿no? Vale. Obviamente ahora puedo pagar los puntos para quitarme... Es que me... A ver, realmente, claro. Esto es un instantáneo, ¿vale? Vamos a hacerle... A esta le subiremos a 5 el ataque. Pero claro, sigo sin pegarle con todo, realmente. Pero, oye, le da más 1 más 1, son 6, más el Draco... Pero no nos vamos a pegar un susto, que va a estar guay y divertido. Esta arrolla, ya lo sabéis. Vamos a quitarnos al Biasino, va. Va. Vale. Nos hemos quitado al Biasino, ¿vale? Ahora, tenemos dos criaturas que vamos a hacer que vuelen. En este caso esta, ya sabéis, que arrolla y demás. Hace suficiente daño él no me mataría. Pero puedo jugar luego el Conjuro este. Que la va a chetar por jugarlo y la voy a subir ya a un 6, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... Esto lo vamos a hacer a nuestro 3-4, ¿vale? Para que también gane la habilidad de volar. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Esto es un buen combo, creo yo. Y bueno, tenemos lo de recargar. Así que vamos a volverla a jugar. Le vamos a dar Flying a esta. Y vamos a descartarnos el portal, ¿vale? Del Grêmio Icet. Así que lo he dicho. Combo Finisher total, creo yo. Y buena manera de remontar a la partida. Que en principio la tenía complicada. Así que lo he dicho. Vamos a atacar con todo. Tenemos ahí criaturas que tienen la buena habilidad de volar. Así que si no tienen nada en mano para pararnos, hemos ganado la partida, señores. Una remontada épica, ¿eh? Que me he quedado dos de vida ahí en plan de... Oh yeah, pero pa! Ahí está el corazón de las cartas en Magic. Madre mía. Vamos a ver porque se lo está pensando. Está buscando la manera, supongo, de parar mi estrategia. Pero de momento bloquea al mío de los hechizos. Eso es bueno. Es un buen block. Y lo he dicho, el otro vuela. Así que... Fiesta. La habilidad de recarga, lo que digo. Una habilidad que fastidia bastante. Y ordenar bloqueadoras, ¿vale? Listo. Listo. Vamos a hacer un palo a cada una. Ahí está. Y pum, pum, pum. Y ahí lo tenéis. Dos partidas, dos ganadas. No quiero decir nada, pero Jace mola. Bueno, 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 pues estamos subiendo, ya sabéis, nuestro rango en construido. Y la verdad que me ha gustado bastante echarme esta partida de Magic Arena. ¿Qué puedo decir? Espero que os haya gustado este pequeño vídeo, ¿no? Un poco así con todo esto de comprar el sobre. Y ahora, para ir terminando, vamos a hacer un unboxing, ¿vale? Bueno, vamos a la tienda a comprar un sobre para el tutorial. Aquí. Uy, un sobre de Remus de Grafnica, mil de oro. Madre mía. Vale, vale. Vamos a abrirlo, pero con otros tres, va. Vamos a abrir sobrecitos. Esto sí que me mola. A ver, a ver. ¡Wow! Expansión, explosión, ya sabéis, de los Icet. Muy chula. Comodín poco común. ¿Vale? Perfecto. Buen sobre. Vamos a abrir otro. Eh, esto me encanta, el Draco. Buena, buena, buena carta. Vale, Ladrón de Cordura. Otra que me parece muy divertida para jugar, sobre todo, en Dexdimir. Y vamos a seguir abriendo. A ver. ¡Oh! A ver, a ver. ¡Oh! Embara, legendaria, clérigo elfo, ya sabéis, de Selestia. Y, por último, vamos a abrir el otro sobre, el último de todos. A ver qué nos abrimos, va. ¡Oh! ¡Defensora Filo Veloz! Pues nada, tenemos aquí un poco de todo, ¿no? Boros, tal, todos los gremios están aquí con nosotros. Y lo dicho, aquí tenemos las misiones y demás, ¿vale? Que podemos completar, ya sabéis, para ganar más sobres. Por ejemplo, esto por hacer cinco victorias y demás. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo, ¿no? De Magic Arena, lo he dicho, jugando con el deck de RAL y hemos hecho una partida introductoria con uno de los decks básicos. Y, bueno, intentaré traeros más contenido de Magic, en este caso, aquí en el canal. Así que, lo dicho, si os gusta, ya sabéis, podéis darle al botón de like, podéis comentar en el vídeo que os gustaría ver de mazos aquí. Y, lo dicho, voy a intentar empezar a jugar para ir haciéndome mazos guapos y poder traeros esos vídeos que tanto os molarán. Lo dicho, soy Chos Herrero, es un placer estar aquí con todos vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Y, bueno, lo dicho, ha estado bastante guay. Dos partidas, dos victorias. Oh, yeah. Viva RAL Zarek. De verdad, cómo me ha molado la partida. Me ha gustado porque, lo dicho, hemos podido ver dos partidas diferentes, con dos decks diferentes, para este primer vídeo de Gameplays de Magic. Y, bueno, el objetivo, ya sabéis, voy a intentar traeros más contenido de este en el canal, para que también vayamos viendo el funcionamiento no solo de decks básicos, sino de decks ya construidos. Voy a estar jugando un poco en plan random estos días, para ir consiguiendo esas cartas, para tener los buenos decks. Pero, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que le aporréis fuerte al botón de like. Ya sabéis que podéis suscribiros si aún no lo estáis, para estar al tanto de todas las novedades. Os recuerdo que tenemos el sorteo activo en este caso, ¿vale? Cuando estoy publicando este vídeo, probablemente hasta el lunes o hasta el fin de semana, de un código de RAL Zarek. Y, probablemente, no sé ya si me dará tiempo a subirlo, pero aún falta el pack de Celestia con un nuevo código, ¿vale?, para sortear. Así que, lo dicho, espero que lo estéis disfrutando de estos vídeos, que lo paséis en grande. Soy yo, Sergio Rero, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!